Suscríbete y dale a la campanita Suscríbete y dale a la campanita Bueno, bueno, bueno 3 de febrero del 23 Un año, 108 días para el halving Aproximadamente Ya sabemos que esta fecha puede Y, de hecho, varía prácticamente Cada X horas en función de la dificultad Y la de la velocidad de minado de Bitcoin Pero no variará mucho Creemos que será en torno a mediados de abril del 24 Cuando se produzca ese halving Pero bueno, tiene un margen Ya sabemos que tiene un margen Bueno, decía Mark Twain que octubre Además lo decía tal cual, ¿eh? Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos Para especular en la bolsa Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre En mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero Es decir, ¡todos! ¡todos! Bien 3 de febrero 3 de febrero de 1783 Fue un día tremendo Porque Gran Bretaña reconoció La independencia de Estados Unidos En el 830 Grecia se independizó De el Imperio Otomano Es decir, aquí todo va de independencias El 3 de febrero Y esto os va a sonar un huevo De 1919 Las fuerzas soviéticas ocupan Ucrania El 3 de febrero del 45 El gobierno de España Crea por decreto El monopolio de Tabacalera Monopolio que sigue a día de hoy El 3 de febrero del 54 En Huelva, Andalucía Sur de España Nieva por primera vez en su historia Tremendo Y una cosa chunga Chunga, chunga El 3 de febrero del año 59 Se estrella el avión en el que viajaban Badi Hadi Richie Valens Y The Big Bopper El 3 de febrero del 66 En la luna Aterriza la sonda soviética Luna Nueva Y emite imágenes test Del mar de las tormentas Es la primera vez que una nave humana Desciende suavemente Es decir, que aterriza Y no se estrella Era la primera vez que conseguían hacer Hacer eso unos años después En el año 94 El lanzamiento del transbordador Discovery Va con una astronauta rusa a bordo O sea, van ya con una 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 astronauta que no era extranucidense Era un transbordador espacial Tremendo El 3 de febrero del 2000 Ejército ruso Otra vez el ejército ruso Toma Grozny Capital de Chechenia 3 de febrero del 2004 La ONU anuncia la necesidad urgente De regular la explotación comercial De la Antártida Esto es para los que se piensan Que vamos a hacer algo Con el cambio climático Es decir, no se va a hacer Absolutamente nada Y al final Importante Algo que A los bitcoiners A la gente De Cripto en general Pues Más o menos Para nosotros Es una fecha Que puede ser significativa El 3 de febrero de 2019 En El Salvador Se celebraron Las elecciones presidenciales Estando como ganador Al candidato Nayib Bukele Del partido Gana Poniendo fin al bipartidismo De Arena Y FMLN Que mantuvieron Durante 30 años Y además Ha acelerado La adquisición De bitcoin Por parte del estado Bueno Y todos los proyectos Que hay En torno a él En El Salvador Está haciendo Bueno Pues una limpieza La gente De estará más o menos De acuerdo Con lo que está haciendo Pero Para los bitcoiners Es una Bueno Pues creo que Una figura importante Bien dicho esto Tenemos aquí La cuenta regresiva De bitcoin Ya sabemos Que queda poco tiempo Tal cual está Según esta cuenta Nos quedan Como unos 30 40 días Para salir Un poquito Hacia arriba De verdad Según la cuenta Claro Eso no quiere decir Que vaya a coincidir Siempre exactamente igual Por otra parte Estamos por encima De ese precio Medio de compra Si vamos a comprar Para Para largo plazo Realmente Bueno Pues ya sabéis Que a mí me gusta Comprar por debajo De la línea naranja De momento He hecho una pequeña compra Por encima Que está yendo bastante bien Podría ir mejor Pero todavía no llegamos A 25 Con lo cual Nada Vamos a la gráfica Hay una gráfica Que quisiera ver primero Que es la del dólar index Fijaros Ayer os lo dije Ayer Precisamente En el análisis Estuvimos viendo Que bueno Gracias a ese movimiento De la Fed Y pues El desastre europeo Pues bueno Pues ha subido Un 1.23 En un día El dólar Esto está Haciendo pupita A muchas monedas Afecta Incluso Al propio Bitcoin Y bueno Pues ahí va Vamos a ver Una vez que llegue Justo Más o menos Entre donde está Y un poquito más arriba Tenemos aquí La media de 50 Tenemos esta línea Roja horizontal Que tiramos En la zona de 103 Que no es una línea Que esté ahí por casualidad Vale Tiene un apoyo aquí Tiene otro apoyo En toda esta zona Hasta que la perdió Si en Europa Seguimos haciendo las cosas mal Pues la atravesará Al alza Si el mercado europeo Parece que quiere Hacer algo decente Pues esta se vendrá abajo Y volverá a aprobar La zona de 101 Que creo que tarde o temprano La volverá a aprobar Vamos al SP500 Que bueno En la zona de resistencia Que tenemos marcada 4.200 Ha vuelto a tocar hoy Y acaba con una línea roja Quedan 56 minutos Para que acabe el día En cuanto a Bitcoin Seguimos laterales Ahora descendiendo De la zona Que mostramos No pudimos Ya marcamos ayer Claramente Lo hemos marcado Todos estos días Ya tenemos en el RSI Toque, toque, toque De los toques de ayer Pues dijimos Que vendríamos A apoyarnos A la zona de 50 RSI Y efectivamente Ya se ha sido Clavado, clavadito Ahora la cuestión es ¿Vamos a aguantarla O la vamos a perder? Vamos a depender En gran medida De lo que pase Con los futuros Del CME Os recuerdo Cuidado Porque se nos olvida Que seguimos teniendo Y vamos a marcarlo Claramente Un gap ¿Vale? En esa zona Entonces ese gap Tendremos que cerrarlo En algún momento ¿Es obligatorio Cerrar los gaps? No No es obligatorio ¿Vale? Pero Es una realidad Que existe Que está ahí Y que bueno Pues que tendremos Que ver Si realmente Al final Vamos a por él ¿Vale? Yo creo que sí Que se irá Que se volverán A aprobar los 20.000 Una vez Vamos a verlo En diario ¿Vale? Es decir Vinimos Los perdimos Hicieron de Toda esta zona Hizo de soporte En la zona de 18 Intentamos romper los 20 No pudimos No vinimos abajo Esta zona Que ya pasamos De 20 a 21 Lo hemos pasado Por lo normal Es que vengamos A probarlo Ahí Entre los 21 300 y pico Y los 20 125 Más o menos Yo creo Que esa zona Lo que es Esta pequeña zona Que hay aquí Creo que va a ser La zona de pruebas Ya veremos A ver Luego la cuestión es ¿La perderemos O no la perderemos? Pues dependerá Del momento de mercado En el que nos encontremos En ese instante Por otra parte Importante El tendencial semanal Está muy bien Porque la estructura El canal paralelo ¿Vale? Está roto Esta semana Parece que va a confirmar Por encima Aunque terminemos Con una vela roja ¿Vale? Sabemos la línea de tendencia Perfecta Está bien dibujada Además Está en semanal En lo arímico No podemos decir Que no Entonces bueno Esta cerró por fuera ¿Qué necesitamos? Que la siguiente cerrase por fuera Que no se nos viene a ir abajo Y es lo que está haciendo Entonces Bueno Está bastante Bastante bien ¿Qué problema tenemos? Pues vamos a ver El problema que tenemos Para eso vamos a ir al BLX Fijaros que Siempre digo Tenemos que fijarnos En el BLX ¿Qué está pasando? Pues ¿Qué está pasando? Que tenemos Un precio Subiendo Y un volumen Bajando Y bajando Bastante ¿Vale? Recordar Y os recuerdo Que el BLX Es la media De todos los exchanges La realidad De todos los movimientos De Bitcoin Estamos En esta semana En semanal En la zona De 50% RSI ¿Vale? Y si no podemos Con ella Y caemos Mucho o poco Esto va a venirse A la zona Que hemos dicho Yo creo De 20 De la misma manera Que Bueno Pues hemos visto Como en 4 horas ¿Vale? La línea La línea RSI Funciona perfectamente Está funcionando La zona de 50% De momento Como soporte Perfectamente Y lo importante Es ver Si ahora llegamos Al fin de semana Si a partir de lunes Podemos romper Al alza O romper A la baja Nuestra línea de 50% Eso es lo que nos va a hacer Poder tomar una decisión U otra ¿Vale? En función de como estemos Yo personalmente Tengo Ese pequeño largo Que empecé aquí Cuando rompimos Todavía sigue en beneficios Con lo cual Ni No lo voy a soltar Y mi objetivo Son los 25% Que no llega Pues lo soltaré Antes de perder demasiado dinero Como muchas veces Siempre Perdemos un montón Es lo que tiene este mercado Que nos hace perder Y ganar Pues bueno A veces A veces A veces A veces toca Bien ¿Qué pasa con Ethereum? Pues fijaros Como Bitcoin El día que tiene Vamos a ponerlo en diario Porque es interesante Es De Una especie de Morningstar Con un martillo invertido Y una velita roja Hoy Pero sin embargo Ethereum Tuvo Una doña invertida Y hoy tiene una vela verde Es decir Está como un pelín mejor Un poquitito ¿Vale? Un pelín Vamos a tener que Inventar algún ingeniero Que haya por ahí Que sea Bueno Que invierte Que invente un pelímetro Para medir los pelines Bueno La capitalización del mercado Sigue subiendo Muy despacito Se está aguantando ahora Un poquito En esta zona plana No es capaz de romper Más allá De este máximo Que hizo aquí Este máximo Que hizo aquí Después de toda la subida Lo normal es que haya Una recogida de beneficios Y tengamos un recorte Por lo menos Un poquito por debajo del trillo Un bit de serie Que haya ahí Bueno Pues esta zona de máximos Que hay aquí Con esta zona de apoyos Pues nos sirva de soporte Para luego intentar Volver a ir a la alza Depende del resto del mercado Evidentemente La dominancia de Bitcoin Sigue cayendo ¿Qué quiere decir esto? Que si el total market Sube o se mantiene Y la dominancia de Bitcoin Cae tan descaladamente Quiere decir Que el dinero está pasando De Bitcoin A las altcoins Lo que dijimos Llega un momento En el que ya hay que empezar A pensar en las altcoins Contra Bitcoin Sobre todo Vamos a pegar ¿Qué pasa? Por ejemplo Phantom Ayer la veíamos Y bueno De momento Se está manteniendo por encima De la zona de resistencia Zona en la que tiene que Hacer Una buena banderita Bien Por encima de la línea verde Que tenemos Bien entre las dos líneas verdes Que tenemos marcada Por la parte positiva Bueno La parte negativa Venga CFX Velas Aquí en ¿Dónde está? Velas aquí En Bittrex Es que cualquier agrafía Los Library Decades Han bajado un poquitito Y bueno Es que las pérdidas son Nada Un poquito de Matrix Los Presearch Aquí un poquito En 45 Centro Cuatro centavos y medio Nada Boca Nexo Un poquitito Era poca poca Chicha Es que no se va a perder Sin embargo En la parte de beneficios Aquí tenemos A Renfriar One Luna Classic Increíble Que Luna Siga vivo Que esto siga vivo Subir un 18% en un día Es increíble Y Luvium Otra vez arriba Muy bien Vaya par de días Que lleva Fed Muy bien 15% Después de esta subida Está en la zona Fijaros como en la zona Que tiene de soporte Vale Era una resistencia importante Ahora es una zona de soporte Resistencia Soporte 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 Lo perdió Intentó ir a por el No pudo Lo ha pasado Pues ahora está consolidando Por encima Este movimiento Es técnicamente Súper limpio Súper limpio Súper bueno Porque fijaros como está el RSI Como ha ido bajando Poco a poco Vale Y sin embargo Se está manteniendo Muy por encima Que quiere decir Que está ganando Un poquito de colchón Para cuando esto Caiga un poquito más Vale Pueda no atravesar Posiblemente Esta zona de De soporte Y Es posible Que no bajaría De 0.19.5 Es posible No quiere decir Que no vaya a bajar Por supuesto que puede bajar Pero Si se pega el mercado Un ostión Pues bajará Waves También 10% Ahí anda Ya cerró su U Ahí está Este pequeño hombro cabeza Hombrito cerrándolo Tenemos unos Dientes de sierra Tremendos en RSI O sea que está muy bien El volumen también Se ha portado bastante bien ZR que está bien Con un 10% Bong Dot También anda por ahí Los Titan Arena O sea que En general El mercado Sigue 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 Como la pilita De Duracell Cake Mucha gente con Cake 5% al alza De momento bien Zona de soporte Llegó Línea de tendencia Estuvo resbalando por ella Y bueno Intenta de momento Primera zona importante Pasada Objetivo Zona de 5 Vamos a cerrarlo en 5 La zona de 5 Con estos máximos Este máximo Este máximo Y aquí tiene un apoyo Ya en 5 25 aproximadamente Debería ser la zona De resistencia principal En la que debería hacer Una banderita Volver a caer A la zona más o menos En la que está abajo Incluso un poquito más abajo Del 4 15 Más o menos Y volver a intentar rebotar Si el mercado sigue adelante Como está yendo Para mí Cake A mí me gusta Vamos Luego ya Eso ya es algo Tiendo muy personal Hay que estudiarse bien Las cosas Me gusta Y como digo siempre El porcentaje Que yo invierto en altcoins Es un porcentaje Muy pequeñito Muy pequeñito De la cartera INJ Otro 4% Está inconmensurable Muy bien Justo en la zona de resistencia A ver si este apoyo Que hay aquí Esta Bueno Esta Pérdida que tuvo aquí Bueno Pues ahí es donde está Teniendo lo mismo Creo que la zona que marcamos Aquí es zona objetivo De retorno Atom Por otra parte También 3.75 Está cerrando la U Muy 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 bien Muy bien Lo está haciendo fenómeno A ver si siguen así Y bueno Pues poco más que deciros Simplemente Lo de siempre Invertir Con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao chao